Todo lo que van a ver ahora estaba escondido bajo las aguas, objetos de la civilización egipcia ocultos en los fondos marinos. Ahora todo eso sale a la luz en una exposición en el matadero Madrid. Joyas, biberones de aquella época, estatuas gigantes de dioses. Se inaugura el miércoles y nosotros nos adelantamos. Un día alguien se sumergió en el mar Mediterráneo y encontró tesoros, faraones que dormían, reinas que nos esperaban y misteriosas piedras con secretos grabados. Años después, 500 de esas piezas de Egipto nos esperan para ser admiradas, para entender una cultura llena de contrastes. Se puede leer el texto de la creación del mundo y grabado sobre todas las cajas el calendario egipcio de las décadas, pero también con textos astrológicos que hace de este monumento el primer calendario astrológico del mundo. Y cuando se lee lo que es escrito aquí, hace mucho miedo, porque son maldiciones sobre todos los enemigos de Egipto. Los templos y edificios de Alejandría eran tan suntuosos que su peso hizo que la ciudad desapareciera bajo el agua. Se hundió. Fue la primera víctima de su propia grandeza, una soberbia apuntalada por lo cotidiano. Hay proyectos humildes de la vida cotidiana, un vibrón para los bebés, y también hay reposada cabeza, muy confortable. Es el rastro de su niño, Césarion, hijo de Cleopatra y de Julio César. Clases muy marcadas y piezas que nos enseñan las diferencias. Frente a la cerámica, el granito, símbolo del poder económico. Es la primera vez que se ve el encuentro del arte griego con el arte egipcio. ¿Y cómo lo podemos ver aquí, el encuentro entre el arte griego y el egipcio? ¿Qué datos nos da esto? ¿Ves? Tiene la postura de la reina de Egipto, con la pierna así, izquierda adelante y los brazos así, pero tiene el vestido griego. Llegan desde lo más profundo del mar de Alejandría. Han estado cubiertos por sedimentos del Nilo, ciudades enteras sumergidas con la grandeza y lo cotidiano, pero siempre dignas de su pasado. Alejandro Magno, Cleopatra o esta estatua de ocho toneladas, la primera a un dios egipcio. Y es el dios que trae fertilidad a Egipto y en todos los lugares de donde está. ¿Y cómo sabemos que esta escultura es el dios de la fertilidad? ¿Qué simboliza que nos desaclare? Su tipología es muy conocida. Tiene la corona hecha de papyrus porque es el Nilo. Es mazbo pero tiene pechos porque es abundancia y trae una mesa de oferta porque trae la fertilidad y la abundancia a Egipto. Gente de todo el mundo antiguo venía a rezar enfrente de él porque hacía milagros y curaban las enfermedades de los ojos. Estas piezas volverán a Egipto tras su paso por Madrid. Allí algunas volverán a sumergirse en las aguas de un museo, a la vista de todos, para no olvidar la lección. Incluso lo más grande puede acabar durmiendo en el fondo del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!